En zonas donde hay mucho polvo, mucha arena y cuando las temperaturas son elevadas, en verano sobre todo, se forman tolvaneras como esta de la fotografía, un fenómeno que recibe también el nombre de diablo de polvo. Las tolvaneras no son algo exclusivo de la tierra ya que también se forman en Marte, un planeta cuya superficie está mayoritariamente cubierta de polvo, un polvo de hierro. Las sondas que en los últimos años han estado fotografiando desde una órbita esa superficie marciana han captado distintas tolvaneras como esta, que en su momento se difundió bastante por esa forma serpenteante. Pero recientemente, el pasado mes de abril, cerca del rover Opportunity, que está inspeccionando un sector de la superficie marciana, se pudo también captar con sus cámaras una de esas tolvaneras o diablo de polvo, como podéis apreciar en esta fotografía.